Con mucho cariño y amor para toda la gente romántica Suavecito, que bonito es el amor Porque me echas al olvido mi vida Los super alegres de la comuna de Galvarino Papi ¡Esto! Estoy dolido de amor, porque me dejas herido La espina de tu traición, está acabando conmigo No me tengas compasión, y mira en mi pecho abierto Aún late mi corazón, que estoy muriendo por dentro Acábame de matar, porque me dejas herido Las penas crecen si tú, si tú ya no estás conmigo Acábame de matar, porque me dejas herido Que al fin la vida sin ti, sin ti no tiene sentido Y acábame de matar, que la vida sin ti, ya no tiene sentido Mi amor, ay el sentimiento ¡Échale, échale, échale compañero! No me tengas compasión, y mira en mi pecho abierto Aún late mi corazón, que estoy muriendo por dentro Acábame de matar, porque me dejas herido Las penas crecen si tú, si tú ya no estás conmigo Acábame de matar, porque me dejas herido Que al fin la vida sin ti, sin ti no tiene sentido Y la cumbia y el amor, solamente para ti chiquita Para ti mi vida Acábame de matar, porque me dejas herido Las penas crecen si tú, si tú ya no estás conmigo Acábame de matar, porque me dejas herido Que al fin la vida sin ti, sin ti no tiene sentido Y así nos vamos Con el corazón roto en tus pedazos Por ti, por ti traicionera Los super alegres En la comuna de Gabarito Papi ¡Échale, échale, échale, échale! ¡Échale, échale, 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 échale!